En su primer día, como presidente Joe Biden, ordenó detener la construcción del muro con México, salvaguardar el programa DACA, el de los Dreamers, y que Estados Unidos regrese a la OMS y al Acuerdo de París. Aquí en México el presidente reiteró que hay una buena relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y por el momento no es necesario hablar con Biden. Empezó ya la vacunación del personal que trabaja en hospitales privados y atienden COVID y la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México es del 90%, así que ha seguido aumentando. Proponen siete años de cárcel a quien lucre con tanques de oxígeno y tiendas departamentales piden reabrir con todas las medidas de seguridad y es que las pérdidas se estiman en más de 21 mil millones de pesos. Lo que preocupan son los empleos que también se pierden. En medio de esta pandemia, un cisne no se dio cuenta que una mujer llevaba el cubrebocas así, mal puesto, y entonces se lo colocó correctamente y ya es viral. Jaime Núñez, adelante. Como parte de la estrategia contra COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se requerirá de una prueba negativa de esta enfermedad antes de abordar un avión y cuarentena obligatoria a la llegada de todo viajero internacional a Estados Unidos. Gracias, hasta mañana.